¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe, yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María. Les saludo, doy gracias a Dios, que permite compartir nuevamente con todos ustedes a través de estos medios y como todos los martes hacemos la lección divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por él, dejarnos transformar por él y es por eso que pues vamos a hacer pues la lección divina de la primera lectura de la misa del día de hoy y el evangelio de la misa del día de hoy. Así es que pueden ustedes pues acompañarnos teniendo su Biblia a la mano o su sal o como ustedes normalmente nos acompañen, bueno aquí estamos para compartir este momento de la lección divina. Los pasos de la lección divina, invocación al Espíritu Santo, lectura del texto, contestando la pregunta ¿Qué dice el texto? Meditación ¿Qué me dice a mí el texto? oración ¿Qué me hace decir el texto? Contemplación viendo si estoy dentro de el proyecto, el plan de Dios desde esta palabra y por último compromiso. Los pasos necesarios que vamos a hacer para poder llegar a cabo o llevar a vida esta palabra que hoy este estamos trabajando. Muy bien, entonces el primer paso la invocación pues es una serie de situaciones o de estado de vida que ya lo hemos desarrollado, lo hemos explicado, vamos a hacerlo ahorita de una manera muy sencilla con una oración. Señor haz que con mi entrada entre en la bendición y la santificación así como bendijiste las casas de Abraham, de Isaac y de Jacob que del fruto del trabajo obtengan su sustento para que en medio de himnos de alabanza te sirvan en sus hermanos y que a través de la fuerza de tu espíritu se dejen transformar por él para que siguiendo tu divina voluntad sean instrumentos tuyos de bendición, de santificación y de salvación para sus seres queridos, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, este es pues de una manera muy simplista pero lo que es la invocación al Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar a lo que es la lectura de nuestro texto que está tomada de la carta de Pablo a los romanos capítulo 18, capítulo 8, versículo 18 al 25. Primero lo vamos a leer, déjeme ver, creo que también lo tengo, la vez pasada lo habíamos cargado, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, si aquí lo tenemos, lo que es el misal para que pues también pues ya que tenemos la cuestión de la tecnología pues podamos hacerlo juntos ahí en sus pantallas esta lectura que tenemos y va a aparecer ahí, ahí aparece en su pantalla nuestro texto de meditación. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 8, versículos 18 al 25. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque, como se puede esperar, lo que ya se posee. En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Y este es nuestro texto leído del Misal, que es esta publicación que se hace cada mes y que pueden ustedes adquirir a través de los diferentes medios, como es las librerías y todo esto que normalmente se tiene para que ustedes nos acompañen en las misas, con la lectura de estos textos, de esta situación. Bueno, ahora no puedo bajar, no puedo abrir. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá está arriba. No, no, no está. ¿Dónde está la Biblia? Aquí está. Ya decía yo que la teníamos por aquí escondida. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero leyéndolo directamente de la Biblia de Jerusalén. Dice así, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación en efecto fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues cómo es posible esperar una cosa que se ve. Pero esperar lo que no vemos es aguardarlo con paciencia. Este es nuestro texto que es capítulo 8, versículos 18 al 25. Ahora vamos a leerlo, el contexto que se encuentra antes, que se encuentra después de nuestro texto de estudio para poder entender a qué sé o por qué está diciendo Pablo, qué dijo antes, de dónde sacó esa expresión o esas palabras que venía diciendo anteriormente. Aparece ahí en sus pantallas, desde el versículo 1, vamos a leer, hasta el versículo 17. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues que lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, no según la carne, sino el espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, más los que viven según el espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, más las del espíritu, vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio, ya que las tendencias de la carne llevan al odio, al odio a Dios, perdón, ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, más vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, ya que el espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el espíritu de Cristo, no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto y a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el espíritu hacéis morir las sobras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibiste un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados. Y aquí esto es lo que se encuentra antes. Entonces, Pablo nos está hablando de varios elementos, que es los que viven según la carne y los que viven según el espíritu. Y quiénes son los que viven en el espíritu y quiénes son los que viven en la carne. Y, obviamente, los que viven en el espíritu se les llama hijos de Dios y los que viven de la carne, pues no son hijos de Dios. Y, obviamente, pues ustedes me van a decir, Padre, pero es que yo trato de ser de Dios, pero ¿qué sucede? Pues me cuesta trabajo. Me cuesta dejar de hacer los que hago. ¿Por qué? Porque cuando trato de contener la carne, pues sufre. No quiero sufrir, yo quiero tener poder, yo quiero tener placer. Entonces, vean nuestro texto de estudio con lo que empieza Pablo. Vamos otra vez al versículo 18. Leemos lo que nos dice Pablo. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación decía vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Hasta aquí nuestro texto. Ahora, ¿qué siguió diciendo Pablo? Vamos a leer los siguientes versículos. Y de igual manera, el espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como pedir para orar como conviene. Mas el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones, conoce cuál es la aspiración del espíritu. Y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Bueno, hasta ahí vamos a dejarle. Tenemos ya el contexto en el texto. Voy a tratar otra vez de ubicar el contexto. Pablo está hablando de la vida cristiana en el espíritu. Anteriormente, en nuestro texto, está hablando de la vida cristiana en el espíritu. Y cómo Cristo nos ha liberado precisamente a través de este sacrificio. Dios nos ha liberado a través del envío de su Hijo para liberarnos de la carne y del pecado. Y que, obviamente, al ser liberados, pues ya no nos dejemos llevar. Es una lucha. Aquí es donde empieza lo que podemos entender, lo que dice Pablo. Porque los sufrimientos, o sea, no vivir según la carne, es sufrir en la carne. Cuando haces ayuno, no sufres y dices, ¡Ay, no voy a comer! Pero está la tripa gorda que está comiendo a la grande. Pues es un pequeño sufrimiento. Cuando te niegas una situación de placer, cuando te niegas una situación de venganza, pues sufres en el momento porque tu cuerpo, tu ser te lo está pidiendo. Incluso, esto es solamente cuando evitas hacer el mal. Pero incluso cuando hacemos el bien, también vamos a sufrir. Yo le he dicho, donde hago un bien es porque hay un mal. Y ese mal no va a querer que yo haga el bien. Y es, obviamente, entonces, los que viven según la carne y los que viven según el espíritu. Y cuando dice Pablo, pues nosotros somos hijos de Dios, hijos del espíritu y no hijos de la carne. Y por eso Pablo empieza nuestro texto. Por eso, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria. Entonces, bueno, ya me estoy metiendo en cosas que no debo, ¿verdad? O sea, ya me estoy adelantando en la meditación. Ahorita estamos tratando de entender el texto. Entonces, vamos a ir versículo por versículo. Todavía estamos tratando de contestar la pregunta, ¿qué dice el texto? Entonces, nuestro versículo 18 dice, Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables... ¡Oh, qué es la canción! No son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. No tiene asterisco, pero tiene varias citas bíblicas al margen. Ahí la primera cita bíblica que vemos es el libro de la sabiduría. Ahora, entonces, vamos a buscar el libro de la sabiduría, capítulo 3, versículo 5. Y a ver, ahí dice así, Tras pequeñas correcciones recibirás grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Muy bien. O sea, el sufrimiento, según nos dice aquí el libro de la sabiduría, es porque Dios se está poniendo a prueba. Y cuando decimos que Dios pone a prueba, no es que Dios manda la prueba. Permite la prueba para que tú mismo veas si realmente eres fiel a Dios. Se lo voy a plantear de una manera muy sencilla. Tú estás casado o estás casada. Y se te presenta una oportunidad de tener una intimidad con alguien. Estás siendo probado tú mismo para ver qué tan fiel eres, qué tan auténtico eres para mantenerte, a pesar de la oportunidad. Y es una persona atractiva y te genera todo lo que humanamente pudiera decir. Entonces, estás siendo probado tú en tu fidelidad. Entonces, cuando dice esto, el libro de la sabiduría es precisamente que pequeñas correcciones recibirán grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba. Dios permite la prueba para que tú veas si quieres, si eres fiel a Dios o no eres fiel a Dios. Esto lo vemos también en la amistad. Cuando una persona es fiel, pues el problema en la situación, oye, ¿sabes qué? Yo estoy del lado tuyo. La otra vez platicaba con una joven, hace algún tiempo, de un problema de trabajo, no me acuerdo qué fue. Y todas las que eran sus amigas, resultó que no eran sus amigas. Entonces, se puso a prueba la amistad y se dio cuenta, pues qué, puro cuerno, que eran amigas. Eso es lo que sucede en esa situación. Dice, ¿y a poco no es doloroso? Es doloroso, pero se va poniendo a prueba cada situación para ver si nuestro corazón es de Dios. Ok, el segundo texto que aparece ahí es 2 Corintios 4.17. Buscamos en las cartas de Pablo, en 2 Corintios 4.17. Ok, ahí aparece y dice, en efecto, la leve tribulación de un momento nos procura, sobre todo, medida. A ver, en efecto, la leve tribulación de un momento nos procura, sobre todo, medida, un pesado caudal de gloria eterna. O sea, las tribulaciones que tenemos en un momento dado, a ver, ¿me lo dejas otra vez? Dice, las tribulaciones que Pablo las compara, toda tribulación, todo sufrimiento es pequeño comparado con la gloria. De un momento nos procura, sobre todo, sobre toda medida, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna. O sea, si tú padeces aquí por hacer la voluntad de Dios, que es pequeño comparado con lo que vas a recibir. Obviamente, hay gente que no dice, no, yo lo quiero recibir aquí, es por eso que se pierde en la carne. Bueno, y el otro texto es Romanos 5.25. Vamos a ver, Romanos capítulo 5, versículo del 2 al 5. Ok, y dice, acá estamos. Por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, la paciencia, virtud probada y la virtud probada, esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, fíjense aquí otra vez, dice, la tribulación, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, la tribulación, todas las situaciones, va a engendrar paciencia. Y la paciencia, quiere decir que ya tu virtud, o sea, tu fuerza por amor a Dios está probada. Y esa virtud probada, pues, te genera esperanza. Pero, ¿cuántos de nosotros vemos las tribulaciones como una oportunidad de fidelidad, de crecimiento? No, dice, lo que queremos es sacarle la vuelta a toda esa situación. Ok, vamos al siguiente versículo, versículo 19. Y dice, pues, la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Tenemos un asterisco en la palabra hijos de Dios. Vamos a ver la nota al pie de página de 8.19. Dice, el mundo material creado para el hombre participa de su mismo destino, maldito a causa del pecado del hombre, en Génesis. Actualmente se halla en un estado violento, vanidad. Cualidad del orden moral ligada al pecado del hombre, servidumbre de la corrupción. Vanidad de vaina, de vacío. O sea, el hombre actúa en una forma de vacío. Y esto lo lleva, precisamente, a dejarse arrastrar por toda esa situación que está ligada al pecado. Luego, seguimos. Servidumbre de la corrupción. Cualidad de orden físico. Más como el cuerpo del hombre destinado a la gloria, también él es objeto de redención, también él tendrá su parte en la libertad del estado glorioso. La filosofía griega quería liberar el espíritu de la materia considerada como mala. El cristianismo libera la materia misma. Igual extensión de la salvación del mundo no humano. Bueno, aquí vemos y dice, ok, ya está aquí. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? El mundo material ha sido creado para el hombre. Pero si el hombre está mal, toda la creación va a estar mal. Esto, incluso yo lo venía platicando con una de las monjitas, fuimos en la mañana a arreglar unas cuestiones del agua. Y veíamos, o sea, si la cabeza está mal, los que vienen atrás estarán mal. Entonces, si un CEO que le llama el gerente general de una empresa está mal y maneja mal, pues toda la empresa y todos los trabajadores que están ahí van a terminar mal. El CEO de la tierra es el hombre. Y si el hombre está mal, pues toda la creación está sometida a esta situación. Y es precisamente esta condición ligada al pecado de la vanidad que nos presenta este texto. ¿Sí? Ok. Y tenemos, regresamos a nuestro texto de estudio. Ya vimos la nota al pie de página. Y vamos a ver Colosenses 3, 3 al 4 y 1 Juan 3, 2. Entonces, buscamos en nuestra Biblia la carta a los Colosenses. Colosenses. Capítulo 3, versículo del 3 al 4. Ok. A ver, ahí lo tenemos. Dice, porque habéis muerto y a vuestra vida y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceris gloriosos con él. Esto es interesante porque cuando uno vive en la gracia o buscando agradar a Dios en la cuestión del mundo, pues, vas a aparecer como una persona, pues, fuera de lugar. Incluso, puedes llegar a perder la vida. Pero, en esa vida oculta, o sea, no se ha manifestado todavía lo que serás hasta ese momento de la resurrección y aparecerás, como dice Pablo, en una resurrección gloriosa como o con Cristo. Muy bien, y vamos a 1ª de Juan 3, 2. La carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2. 1ª de San Juan 3, 2. ¿Qué nos dice? Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. O sea, seres gloriosos, no por nuestro mérito, sino por la resurrección, la redención y veremos a Dios cara a cara. Ok, versículo 20. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza. Y tenemos un asterisco en la palabra sometió. Vamos a ver la nota al pie de página. Dice, es decir, probablemente el hombre por su pecado, otros, Dios por su autoridad vindicativa o también Dios como creador. El caso es que la idea es que el hombre, ¿sí? fue sometida a la vanidad. Aquí lo ponen con otra palabra. Dice, la creación está sometida al desorden, ¿sí? A la vanidad. No espontáneamente, no por su querer, sino por aquel que la sometió. El hombre o el Dios que permitió todo esto en la creación. Ok, tenemos varias citas bíblicas, nada más que no se alcanzan a distinguir. Bien, déjenme buscar. Aquí en mi Biblia, estamos en Romanos. Ok, la canción. ¿Dónde está? Permítanme que, acá está. Romanos, capítulo 8. Dice, es Génesis 3, 17, ¿sí? Y luego Génesis 6, 20 y Oseas 4, 3. Ok, vamos a buscar Génesis 3, 17. Nos vamos al libro del Génesis, capítulo 3, versículo 17. Estamos ahí. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Ahí es cuando está sometida toda la creación. Luego Génesis 6, 20. Si es, espero que sea esa. Dice, de cada especie de ave, de cada especie de ganado, de cada especie de reptiles, entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Y tenemos un asterisco en la palabra, sobrevivir. Entonces vamos a ver que lo que nos dice, el anota al pie de página, dice así. Los seres irracionales son asociados en el castigo y la salvación. El destino del hombre, cuya iniquidad ha corrompido toda la creación, nos hallamos ya próximos a San Pablo. Romanos 8, 19, 22, que es lo que estábamos leyendo. O sea, el hombre lleva la corrupción, daño a la creación, pero también en la redención del hombre viene la de la creación. Y por último tenemos al profeta, déjeme ver bien, porque ahí no aparece bien, Oseas 4, 3. Entonces déjeme ver en qué página, más rápido para no estar buscando a ciegas, Oseas 1329. Es, Oseas, ¿qué es? 4, 3. 1, 329. Oseas 4, 3. Aquí está. Dice, Por eso la tierra está en duelo y se marchita cuanto en ella habita, las bestias del campo y las aves del cielo, y hasta los peces del mar desaparecen. Y tenemos un asterisco en la palabra desaparecen. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la nota al pie de página de 4, 3. Oseas describe la situación actual como el reverso de la situación ideal que será la del pueblo renovado. Renovado. Ni fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. En lugar de la armonía entre el hombre y la creación, el declive y la muerte de los animales. Creo que lo podemos ver claramente lo que estamos haciendo, ¿no? Con la creación. Bueno, sigamos. Versículo 21. Dice, De ser liberada de la servidumbre y de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y aquí tenemos otra cita. Segunda de Pedro 3, 12 al 13, creo es. Déjenme checo para no estarles mintiendo. Es segunda de Pedro 3, 12 al 13. Y Apocalipsis 21.1. Entonces vamos a buscar segunda de Pedro 2, 3, del 12 al 13. Segunda de Pedro, estamos ya en Santiago. Segunda de Pedro 3, 12 y 13. Dice, ok. Dice por aquí. Esperando y acelerando la venida del día de Dios en que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrazados se fundirán. Pero esperamos según nos lo tiene prometido nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. O sea, nuevamente estamos hablando de la redención de la creación. Y el otro texto es 21, Apocalipsis 21.1. Apocalipsis 21.1. Y dice así. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existía ya. Otra vez viene esa plenitud. Versículo 22. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Tenemos un asterisco en la palabra anhelando. Vamos a ver la nota al pie de página. Dice, fuimos salvados esperando o en esperanza se trata de la salvación escatológica. Ok. Tenemos varias citas bíblicas. Vale a leer los versículos y las citas bíblicas que alcancemos porque también quiero leer lo que nos dicen los padres de la iglesia. Dice, porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Y aquí tenemos otro asterisco. Dice, porque nuestra salvación es en esperanza. Y vamos a ver la nota al pie de página. Dice, fuimos salvados esperando o en esperanza se... Ah, perdón, me había leído el 23. Decía, la adopción filial que aquí tendría matiz escatológico. Bueno, un error mío al leerlo. Fuimos salvados esperando o en esperanza la salvación escatológica. Ok, muy bien. Hasta aquí sería nuestra lectura tratando de entender, tratando de contestar la pregunta, ¿qué dice el texto? Vamos a leer unas citas, si alcanzamos, unas poquitas citas bíblicas. Porque me encanta cuando nos metemos en la Biblia y la Biblia explica la Biblia. Si se dan cuenta, cuando vamos así y buscamos las citas bíblicas, decimos, ah, ahora entiendo mejor lo que se está refiriendo. Segunda Corintios 5, del 2 al 5. Dice así. Y así suspiramos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste. Si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Los que estamos en esta tienda suspiramos abrumados. No es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado eso es Dios, el cual nos ha dado en arras el espíritu. La otra es Filipenses 3, Galatas, Efesios, Filipenses 3, 20 al 21. Ok. Dice. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como salvador al Señor Jesucristo, el cual nos transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene en someter en sí todas las cosas. Y luego Romanos 3, 24, que ya lo hemos leído. Vamos a dejarlo ahí, porque ahora vamos a ver qué es lo que nos dicen los padres de la iglesia. Rápidamente, esta Biblia que tiene todos los comentarios, bueno, no todos, pero gran parte de los comentarios de los padres de la iglesia. Estamos en Romanos 8, 18. Ok. Dice. Romanos. Es 8. 8, 8, 8. Me fui al 3. Romanos 8. Acá estamos. Romanos 8, 18. No, está largo. Aquí está, fíjense. Vamos a leerlo juntos. Dice. Los primeros cristianos eran plenamente conscientes de los sufrimientos del tiempo presente. Así que no resulta sorprendente que los padres prestaran gran atención a Romanos 8, 18. La gloria futura constituía la esperanza fundamental en un mundo acosado por la guerra, la pobreza y la enfermedad. Pero esta no era su única motivación. Ellos deseaban realmente abandonar este mundo temporal para unirse al mundo de lo eterno. Y esperaban con impaciencia el día en que lo transitorio se diera el paso a lo permanente, lo aparente a lo real. Los padres diferían acerca de cómo interpretar la esperanza ansiosa de la creación. Según algunos, Pablo parecía personificar el orden inanimado. El orden inanimado, como sucede en el Antiguo Testamento. Según otros, el apóstol parecía referirse únicamente a las criaturas racionales, porque sólo ellas se beneficiarían de la revelación de los hijos de Dios. No faltan padres que contemplaron la creación en términos puramente humanos, mientras otros consideraron toda la creación como el orden natural afligido por el pecado, gimiendo por analogía con el suspiro humano. Los padres tuvieron alguna dificultad con Romanos 8.20, debido a la inseguridad sobre el significado de la palabra vanidad. Según algunos, significaba pecado. Según otros, muerte. Para otros, corrupción. Pero todos coincidían en que el desorden era esencialmente temporal. Y que cuando la plenitud de Cristo fuera revelada, se desvanecería en la resplandeciente luz de la eternidad. Entonces, aquí nos explican que los padres, los padres de la iglesia, unos decían una cosa, que si era la muerte, que si era la corrupción. En cuanto a Romanos 8.18, que habíamos leído, que dice, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria. Ok, entonces, vamos a ver algunos ya de los padres de la iglesia o de los autores antiguos. Aquí tenemos el primero. Dice, el Espíritu como promesa de la gloria que se revelará. El que nos da sus carismas también nos dará sus consecuencias. Por ello, se ha dicho que el Espíritu es la prenda de la gloria futura que se ha de manifestar. Esto es de un anónimo, un oráculo montanista. Luego tenemos otro de Orígenes. Dice, nada hay ni es digno de poder comparar con la gloria futura. ¿En qué mortal puedes encontrar cosas inmortales? ¿O en lo visible, las cosas invisibles? ¿En lo temporal, lo que es eterno? Y en lo caduco, lo que es perpetuo, ahí nos viene este comentario de Orígenes. Aquí más abajo viene otra parte. Dice, por tanto, ¿quién no va a esforzarse por lograr tan gran gloria, por hacerse amigo de Dios, por gozar enseguida con Cristo, por recibir los premios divinos tras los tormentos y suplicios de la tierra? San Cipriano, Meditar sobre la gloria. Dice, si pensamos en esta gloria, veremos la necesidad de soportar todos los trabajos y persecuciones. Porque si bien son numerosas las pruebas de los justos, de todas salen a flote los que ponen su confianza en Dios. Luego dice otro, Esta exhortación se refiere a las consideraciones anteriores, y con ella Pablo enseña que las cosas que podemos sufrir de manos de los pérfidos, aquí abajo, son pequeñas en comparación con el premio que nos espera en la vida futura. Por consiguiente, debemos estar preparados en todas las circunstancias, porque los premios que se nos promete son tan grandes que nuestra mente se consuela en la tribulación y aumenta la esperanza, hambriosatestés. Luego tenemos otro, Estos padecimientos, cualesquiera que sean, se terminan con la vida presente, y los bienes que han de venir se prolongan por los siglos inmortales. Estos, que no los había podido describir por partes, ni siquiera asignarles una explicación, los señaló con lo que pareciera que era algo más deseable para nosotros, con la gloria. Pues les parece que esto es la cumbre y la cima de los bienes, San Juan Crisóstomo. Otro, Y si cada día, dice, somos entregados a la muerte, lo que la naturaleza no admite, si también el espíritu venciera la materia, nada es digno de oponerse a los bienes futuros que recibiremos, dice, y la gloria venidera que nos ha sido revelada San Juan Crisóstomo. Dice, no vale la pena comparar. Temes la pobreza, pues Cristo también bienaventura, Cristo llama bienaventurados a los pobres. Te espanta el trabajo, pues ningún atleta es coronado sin sudores. Te preocupa la comida, la fe no siente hambre. La fe no siente hambre, no es pregunta, es afirmación. La fe no siente hambre. Tienes miedo de estrellar sobre la dura tierra tus miembros sextonados por el ayuno, pues a tu lado se acuesta el Señor. Te horroriza la descuidada cabellera de una cabeza escuálida, pues tu cabeza es Cristo. Te aterra la extensión sin límites del yermo, pues paseate en el espíritu por el paraíso. ¿Cuántas veces subas allí por el pensamiento, otras tantas dejas de estar en el yermo? Se te pone la piel áspera por la falta de baños. El que una vez se lavó en Cristo no necesita volver a bañarse. Y finalmente oye como en unas breves palabras te responde a todo el apóstol. Delicado eres, carísimo, si no solo quieres gozar aquí con el siglo, sino también reinar allí con Cristo. Bueno, San Jerónimo estaba haciendo una apología muy interesante, porque él vivía o vivió encerrado muchos años para la traducción de la Biblia. La Biblia, y estuvo sin bañarse, sin nada, y sin nada de todo eso. Bueno, ¿se fijan qué riqueza tenemos en los comentarios de los padres? Otro. Pero los humildes y santos de Dios que sufren por duplicado los males temporales, por padecer por obra de los impíos, no dejan de tener su consuelo con la esperanza del siglo futuro. Por eso dice el apóstol, No son los padecimientos de este tiempo dignos de la futura gloria, que se revelará en nosotros. Otro. La gloria escondida. A partir de aquí, Pablo quiere recomendar a la gloria futura para que podamos soportar más fácilmente las tribulaciones presentes. Y en verdad, el hombre no podría sufrir nada digno de la gloria celeste, aun en el caso de que la gloria fuera semejante a la vida presente. Pues todo lo que el hombre pudiera sufrir hasta la muerte, no sería tanto como lo que antes merecía sufrir por sus pecados. Pero ahora los pecados son perdonados y entonces se nos concederá la gloria. La compañía de los ángeles, el esplendor del sol y todas las demás cosas que según hemos leído, fueron prometidas a los santos. Con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, pues ahora esta se oculta en Cristo Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pelagio. Y así pudiéramos, todavía hay varios comentarios, son varias páginas todavía, solamente de estos versículos. Es una riqueza muy grande que tenemos en la meditación comentarios de los padres de la iglesia. Vamos a ver unos más. A ver, dice aquí otra, dice, fíjense. Dios es rico en todo y todo es suyo. Conviene pues que la propia creación restituida a su régimen primero preste servicio sin trabas a los justos. San Ireneo de León. Revelación. Dice, el apóstol pretende mostrar cuán y cuál es la gloria que ha de manifestarse en el mismo y en aquellos que ha compartido los sufrimientos de Cristo. Orígenes. Bueno, ya no nos alcanza más tiempo. Conclusión. Estamos todavía en la meditación. ¿Qué me dice a mí el texto? Porque ya terminamos, ¿qué dice el texto? Y ahorita entramos ya a la meditación. Quise leer algunos de los comentarios de los padres de la iglesia. ¿Cuál sería mi meditación personal? Cuando yo era niño, mi mamá nos llevaba, bueno, me pedía que la acompañara al mercado sobre ruedas. Nosotros vivíamos en una colonia y había que caminar bastante. aproximadamente caminando eran unos tres o cuatro kilómetros para ir al mercado porque mi papá no dejaba que mi mamá manejara. Y teníamos un carro ahí guardado y mi papá no la dejaba manejar. Y ya, bueno, pues tengo pies. Y ya íbamos con un carrito de ruedas, de mandado. Y recuerdo que en el mercado siempre daban a probar. Era tan rico. Daban a probar la crema con la tostada, el queso. A mí me encantaba la fruta y la que más me encantaba era el mango o la jícama. Porque estaban en un platito arriba de todos los mangos, ya picado, con sal, con limón y con chilito. Entonces iba y comía. Entonces me daba la vuelta, iba y comía. Y le decía, mamá, compra esa. O la jícama. Era delicioso. Cuando tú pruebas la vida del espíritu, es una probada. Esto hace que el hombre que va probando esta vida del espíritu, precisamente compare, compare todo lo que está viviendo con esa vida espiritual. Pero ¿qué pasa cuando nunca has probado? Cuando nunca has dado la tarea. ¿Cómo se prueba la vida en el espíritu? En la obediencia. En la confianza en Dios. Y en la medida en que uno va creciendo o va descubriendo esta vida espiritual, es la manera en que dice, oye, ya probaste esto y te ofrecen algo que, si dices, no, esto sabe re feo. O no se compara, esto está mejor. Señor, el cristiano que no ha probado la vida en el espíritu, como dice Pablo, no podremos estimar que el sufrimiento que estamos padeciendo ahora, no, no, es que el sufrimiento que estoy padeciendo es muchísimo más grande que lo que Dios dice o lo que dice la iglesia o lo que dice la Biblia. Tú tienes que probarlo. Yo te lo puedo decir. Yo te puedo decir es que es extraordinario. Pero, o como dice el refrán, nadie es carmiente en cabeza ajena. Tú tienes que probarlo para descubrir la riqueza. Y es una probadita nada más. Pero esa probadita te prepara para poder soportar cualquier sufrimiento y cualquier prueba. Aquí le voy a dejar, se nos ha acabado el tiempo. No se vayan. Vamos a hacer un corte, pero termino la transmisión en YouTube y en Face, pero regreso en unos minutos con la siguiente hora de la lección divina, pero ahora del Evangelio del día de hoy. Terminamos con esta oración, Anita, por favor, que dice Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su presencia real y misericordiosa en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso e inmaculado de María, envía a tu Santo Espíritu para que por su santa y poderosa unción nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza actual o futura. Permítenos caminar bajo el manto de María, nuestra Madre amorosa, tu hija dilecta y llena de gracia, junto a San José, a todos los santos cuyos méritos has reconocido y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No se vayan, termino esta transmisión, pero en unos minutos más empezamos la siguiente hora. Recuerden, Dios es amor y te ama.